Continúan los mantenimientos de redes por parte de la empresa Centrales Eléctricas en diversos sectores de nuestra ciudad, que afecta el servicio de Azucar San Jorge. La centrales eléctricas aproximadamente 8 y 30 de la mañana empieza a remodelar hasta las horas de la tarde, más o menos 4 o 5 de la tarde, entonces por ese motivo es que vemos afectadas en la televisión de TV San Jorge. Hasta el día sábado se realizarán esos trabajos y les contamos cuáles son los siguientes sectores. Estarán remodelando en el sector de cuarto centenario en el mismo horario y el día sábado en la primavera. A partir de la siguiente semana comenzarán con otros sectores de la ciudad con los mismos horarios, esto con el fin de mejorar las redes que están débiles. El mensaje es a tener paciencia con estos trabajos. Y recordarles que es por ellos, por un mantenimiento que se hace preventivo a los postes y a las redes, entonces por ello es que nos quedamos en el servicio en el transcurso de ese horario. Que esto es para mejorar nuestras redes y el servicio que les brindamos a todos nuestros usuarios. Azucar San Jorge es la empresa de los socañeros trabajando día a día para llevar los mejores servicios con la mejor calidad. Azucar San Jorge es la empresa de los socañeros trabajando día a día para llevar los mejores servicios con la mejor calidad. Azucar San Jorge es la empresa de los socañeros trabajando día a día para llevar los mejores servicios con la mejor calidad. Azucar San Jorge es la empresa de los socañeros trabajando día a día para llevar los mejores servicios con la mejor calidad.